Tengo tres noches que no he dormido, con mi perrito estoy jugando, es un plantillo de rama verde que ella se encuentra toda boteando Estoy a punto de cosecharla y de llevarla al extranjero, ya me la paso solo soñando Que a mi bolsillo llegue el dinero Que me asegura que a Mexicales o que a Nogales ya estoy llegando y que me pagan con puros verdes Que a mis ilusiones que estoy juntando Ay que bonita se ve la hierba por las dorillas de los barrancos También las cargan en los caballos Ando de celos, ya van bajando Estoy a punto de cosecharla y de llevarla al extranjero, ya me la paso solo soñando Que me asegura que a Mexicales o que a Nogales ya estoy llegando y que me pagan con puros verdes Me hago ilusiones que estoy contando Rama verde compadre, continuamos, seguimos Rama verde compadre, continuamos, seguimos Subtitulado por Jnkoil